La trinchera En pleno verano de 1916, en el norte de Francia, el ejército británico preparaba la mayor ofensiva de la Primera Guerra Mundial. Mientras centenares de miles de soldados esperaban en retaguardia la orden de atacar, un grupo menor defendía las trincheras de primera línea. La trinchera ¡Venga, salid de en medio! ¡Venga, salid de en medio! 29 de junio de 1916 Valle del Soma Tengo dos cotas y una bonita reina, doblo la apuesta, ¿te atreves? Vamos a ver, tienes cotas y cus Ya te vale, hija puta, me has ganado. Hola, Billy. ¿Ese agua es para nosotros? Agua fresca de la fuente, ¿eh? Sí, la mejor que se consigue. Coge esa caja y ponla ahí encima. Billy, ¿qué pasa en el mundo real? ¿Y mi hermano? En Petitcot Lane. Bueno, ¿tienes azúcar? ¿Dónde has ido, Ed? ¿Por qué lo preguntas? Porque si tienes las fotos, quiero verlas. Toma. Qué impresionante. Con los cumplidos del sargento. Bien hecho, Billy. Estaban acostados tíos y tías juntos. Estaban como locos. ¿Y? No os lo podéis imaginar. ¿Cuándo empieza la fiesta? No lo tengo claro. Están como sardinas en lata. Están esperando. Os lo juro. Nunca había visto algo así. Tíos y tías follando juntos. ¿Follando de verdad? ¿Follando como locos? Sí. Quiero verlas, quiero verlas. Es decirlas, de verdad. Estaban follando. Se podía ver todo. ¿Y las vendías? A diez la foto. ¿Quieres decir que un tío y una tía dejaban que alguien les sacara fotos mientras ellos estaban follando? Eso nadie lo haría. Será mentiroso. ¿Tú no lo harías si te pagaran cien libras por follar? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? El tío tenía un huevo de fotos. Increíble. No dejarían que me vieran. Lo haría con la cara tapada. Ella pagaría para que te la taparan. ¡Tiré la cara! Lo siento, sargento. Ten más cuidado, Dennis. Sí, sargento. ¿Todo bien, chicos? Sí, sargento. Oye, Del. ¿Has comprado fotos? No. Eran demasiado caras, pero... Tengo de otro tipo. Enséñanoslas. Sí, saca la rollista. Pero cuestan un penique. Venga, todos con el dinero en la mano. Pago la tuya. Gracias, colega. Del, me devuelves el dinero si no son buenas. Bueno, veámoslas. Venga, enséñalas. A ver. Tené cuidado. Oh, qué maravilla. Pásamelas. Oh, qué preciosidad. Oh, fíjate esta. Pásala, McFarland. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. Ed. Déjame verlas, George. Eddie. Mira esto. Es clavada, ¿no crees? Preciosa, para ser puta. No. ¿A quién se parece? Piensa. Si conociera a alguien como ella, yo... Aquella chica. Trabajaba en correos el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Es ella. No seas mudo. Claro que no es ella. Pero se parece. Dámela. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Se acabó el tiempo, cariño. Cuidado, viene alguien. Animaos, chicos. No se muevan. Señor. Descansen. No se molesten. Sigan. ¿Podemos hablar, sargento? Lo han pospuesto. Por un día o dos, creo. Y nos quedamos aquí. ¿Aquí? Joder, teniente. ¿Y qué pasa con el resto del batallón? En retaguardia. Hay que defender el frente hasta que vuelvan... ...antes de que ataquemos. Dos noches más. Sí, quizás sí. Pero no saldremos en la primera oleada. Somos la tercera. Más noches. Estos chicos, ¿no? Fue lo que yo les argumenté exactamente, sargento. Dijeron que no. Pero que... ...nos darían más raciones de rancho caliente. ¿Qué piensa? La tercera oleada. Sí. Traeremos las provisiones. Bien. Bien. Recoge esa mierda. ¿Qué mierda, sargento? Esa puta mierda. ¡Joder! Creí que no tendría que acabar más cuando dejé la mina. ¿Y dónde cagarías y me harías? Bestia parda. ¿Excavar cagaderos? ¿Qué manera de hacer la guerra? Paso. Salid en medio. Cuidado con las espaldas. Dejar paso. Vaya. ¿Qué pasa? Llegan los reyes humanos. Por echándose una mano. Sois dos profesionales. Gran grupo de hombres, ¿eh? La son de la tierra. Callan, bros. No parecían demasiado felices. McFarland, Daventry, arriba. Venga, deprisa. Vosotros dos dormid un poco. Gracias, sargento. Uno arriba y el otro abajo. Por turnos. Vamos. 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 Tenga, señor. Muchas gracias. No está mal, señor. Los he visto peores. Está bien y seco. Comeré un sándwich, por favor, de lo que sea, excepto de esa... carne enlatada. Enseguida vuelvo, señor. Tengo unas sardinas. Enseguida se las traigo. Gracias. Gracias. Eh, McFarlane. Agáchate más. A ver, los dos, escuchad. No fuméis y no os durmáis. Sargento. ¿A qué distancia se encuentran? Yo no puedo ver nada desde aquí. A cuatrocientos metros. Pero ellos te estarán viendo. Pillaron a nueve del último grupo de aquí. ¿Los pillaron? Francotiradores. Si no, ¿por qué crees que acabamos estas trincheras tan hondas? Seguro que hay un francotirador en aquella tronera. Cada vez que detectan movimiento, disparan. Escuchar es lo más importante. O sea, que no hagáis tonterías. Muy bien, sargento. Enemigos izquierda, enemigos derecha. Es todo lo que hay que saber. Sargento. ¿Cuándo será el ataque? Lo sabréis con tiempo suficiente. Carga el fusil. ¡Bajad las luces! ¡Bajad las luces! ¡Bajad las luces! ¿Cómo lo llevas? Estoy muy bien. Creo que no podría estar mejor en ninguna otra parte. ¿Y tú cómo vas? ¿Quieres que te releve? Quiero mear. ¿Y? ¿Cuál es el problema? No sé dónde hacerlo. Hazlo en la trinchera. Nadie lo notará. Te lo prometo, no lo contaré. Te lo agradezco. Pero aguantaré. Muy noble por tu parte. ¿Cuánto hace que mataron a tu hermano, Tommy? En diciembre de 1914. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Jo, ya hace casi dos años. Diez días antes de Navidad. ¿Cómo... ¿Cómo pasó realmente? Siento curiosidad. Fue un obús. Explotó encima su hoyo. Su compañero vino a ver... a mamá. Después estuve hablando con él y dijo que... que Tom había desaparecido. Del todo. Completamente. Bueno... Casi del todo. Todo lo que encontraron... fueron solo trocitos. Cupieron en un calcetín. Oh, joder. Por eso me voy a cargar tantos alemanes como sea posible. Cuando salgamos... a tantos como pueda. Por Tom. Tom. ¿Enterraron el calcetín? ¿Qué calcetín? El calcetín donde recogieron los trocitos de Tommy. Pues no lo sé. Sí, supongo. ¿En una tumba grande? Bueno, no lo sé. ¿Por qué? Por el trabajo innecesario. Vamos, recoged esto. Doventry. Doventry. ¿Qué pasa? Creo que algo se ha movido ahí fuera. Chs. Debe ser uno de los roedores. Es que creo haber oído hablar en alemán. Billy, ¿has oído esas explosiones? No seas estúpido. Es un bombardeo que ya dura cinco días sin parar. Miles y miles de obuses caen en las trincheras alemanas. ¿Eh? Y... Si fueses un alemán... con todos los bombazos alrededor... ¿saldrías de la trinchera a dar una vuelta en tierra de nadie? No. No creo que lo hiciera. Vale. Ve a dormir un rato. Hasta las seis. Bien, sargento. Sin novedad, sargento. Todo tranquilo. Bien. Hasta luego, Doventry. Sí. Hasta luego. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien, bien. La mayoría están durmiendo. Le puedo tentar con un traguito contra el frío, sargento. Soy abstemio. Hice una promesa. Bien, muy bien. Admirable. Muy valiente. No sé cómo lo hace. No condeno. No juzgo a los demás si beben. No es... No es para mí. Me gusta dar un chupito de vez en cuando. En la madrugada... Me mantiene cuerdo. Lo que para Juan es miel. Perdón. Lo que para Juan es miel. Para Pedro es siel. Sí. Es cierto. Bueno, voy a dormir un poco. ¿Y usted? Echaré un vistazo. Y luego iré a la retaguardia. Mañana se va a hacer largo. Tenga a los hombres ocupados. No les deje pagar. Así lo haré, señor. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eddie, ¿qué hora es? Demasiado pronto para estar despierto, Billy. Perdona. Aquella chica... La que vino a trabajar a correos. ¿Hablaste con ella? Una vez o dos. Venga, Billy. ¿Qué edad tenía? No lo sé. 19, 20. ¿Era mayor que nosotros? El cerebro todavía le funcionaba. Quiero decir si estaría casada o algo. Buenas noches. ¿De dónde era? Era de Liverpool, creo. Era irlandesa de Liverpool y es todo lo que sé. Ahora estate calladito. ¿Una irlandesa de Liverpool? De unos 19 años. Billy. No estarás... No estarás... Quiero decir, ¿estás contento de haberte alistado? Claro que sí. No seas burro. Porque estaba pensando que a lo mejor lo hiciste por mi culpa. No, Ed. No podría haberme quedado. No tienes la edad. Podrías haberte quedado en casa otro año. No. Y tú aquí, sin mí. Mira. De verdad. No me lo habría perdido. Por nada del mundo. Gracias. Buenas noches. 30 de junio de 1916. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡A formar, a formar, he dicho! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué hacemos esto, McFarlane? Explícamelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en alerta, por si nos atacan. Si vamos a atacar nosotros, mañana o pasado mañana, lo saben. ¿Para qué van a atacarnos a nosotros? ¡Vosotros! ¡Os quiero calladitos! ¿Alguno de estos hombres viste incorrectamente? Sí, señor. ¿Qué está esperando ese... idiota? Formarnos y después desayunar. Venga, echa un vistazo. Y dinos qué ves. No seas burro. ¡Ve, descanse! ¡Pasó la alerta! ¡Pasó la alerta! Echa un vistazo, McFarlane. ¿No quieres ver cómo es el frente alemán? Venga, Eddie. Solo una miradita, ¿vale? Te daré dos chelines. Mira tú si quieres. Lo haría, pero está frente a ti. Dos chelines, al contado. Aquí están tus dos chelines. Dinos lo que ves. Poca cosa. Una colina con hierba. Un poco de tierra arriba. Una alambrada. ¿Es todo? Es una colina que sube hasta una cantera. Bastante lejos. A unos 500 metros. La hierba está creciendo. Es muy tranquilo. Como un prado ondulado. Con ligera pendiente. Suave. Eso no vale dos chelines. ¿Qué dices? Dios, ¿qué ha sido eso? Dios mío, aquí, aquí. Dios mío, Dios mío. ¿Qué coño ha pasado? ¡Dejad paso! ¡Sargento Winter! ¡Eddie! ¡Camillero! ¡Agarra! ¡Eddie! 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 ¡Camillero! ¡Eddie! ¡No! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡No! ¡Camillero! ¡Que venga un camillero! ¡Yo! ¡Un camillero a Petitcott Lane! ¡Eddie! ¡Eddie, no! ¡Se pondrá bien! ¡Eddie! ¡Se pondrá bien! ¡Se pondrá bien! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Dios, 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 Dios. Vale, ya está. Venga, vamos. Vale, vámonos. Dejad pasar. Cuidado, chicos. Herido, abrid paso, herido, abrid paso. Fuera, fuera. Ha sido un puto idiota. Un puto idiota. Ha sido un puto idiota. Un puto idiota porque no me hizo puto caso. Aún ha tenido suerte. Hay que hacerme caso, coño. ¿Qué dices? Piénsalo, William. Caso. Ha tenido suerte. Caso. Ha sido tuya la brillante idea, cabo. No, no sé qué ha pasado, Sargento. Ha oído el final de la alerta. Ha mirado por la tronera y luego van. ¿Te has hecho un corte? Un regalito de McFarlane. Creo que Eddie se pondrá bien. Sí. No olvidéis que a él también le hirieron en la cara. No, sí. Yo también vi una gotita de sangre y todo. Esto me marcará de por vida. Oye, Edel, ¿era un diente o una muela? Se lo contarás a tus nietos. Fui herido por un diente volante en la gran ofensiva. Que te den por culo, Hawk. Tus fotos guarras tienen la culpa. Nos dieron mala suerte. ¿Por qué no haces una reunión de catequistas? Sí, han sido tus fotos guarras. Nos han maldito. No deberías haberlas traído. Sí, no debería haberlas traído. Sabe Dios qué coño tenéis en el petate. No te importa, tío. Solo fotos puercas, nada más. Joder. Solo os importa eso. Sois un atajo de idiotas. Vajillero. No he fumado en la vida, pero creo que ahora empecé. Sí. Pero con deconstrucciones. Es todo un hombre, chico. No puedes echar todos tus valores por la borda. ¿Quieres? ¿Verdad, McFarlane? Sí, anda. Hazme un café. ¿Qué vida tomo más cuando se entere? No lo sé. Anda, ten un cigarro. ¿Quieres un té? Vaya. Siento lo de tu hermano. Pero podría ser un golpe de suerte. Le darán la baja. ¿Qué? Mira. Descansará unos meses. Fuera de esta mierda. Él no quería la baja, Dennis. No quería perdérselo. Era un buen chico. Tranquilo. No como algunos, sino... No está muerto, Dennis. Lo sé. Lo sé, perdona. Quería decirte... ...que me pidió que te cuidara... ...si le pasaba algo. ¿Cuándo habló contigo? Lo dijo. Me contó cómo hizo que te alistaras. Escucha. Ya dejé la escuela, Dennis. Tengo un trabajo. Y 18 años. ¿Vale? Si algún día quieres charlar. Vale. No me toques, mariconazo. Ya sé que estás afectado. No pasa nada. Nosotros... ...somos un feliz... ...grupo de hermanos... ¿Cuántos años tienes? Bien. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Uno de vosotros, hijo de puta... ...ha registrado mi petate. ¿Quién ha sido, eh? ¿Qué coño estás diciendo, pajillero de mierda? Tenía seis fotos. Ahora solo hay cinco. Uno de vosotros, hijos de puta... ...ha robado en mi petate. ¿Quién ha sido? Oh, Dale. Ahora su corazón pertenece a otro. Sí, ya no te quiere. Se ha ido de casa. ¿Has sido tú cateto de mierda? Eh, vigila tu lengua, caraculo. Te vi como las mirabas. Cuando las saqué, no podías creer lo que veías, ¿verdad? Nunca viste nada parecido. Ojos inocentes como platos mirando unas tetitas. ¡Te voy a romper la cara, Dale! ¡No necesito tus fotos, guarras! ¡Tengo novia! ¡Voy a casarme! ¿Te enteras? ¿Cómo dices? ¿Estás prometido, Begwith? Sí. Sí, bueno. ¿Quién ha robado mi foto? Oh, cállate, Dale. ¿Cuándo te prometiste? ¡Dios! En el último permiso. ¿Prometido? ¿Tú? ¿Con quién? Amy. Amy. Por el amor de Dios, Horace, ¿por qué no me lo dijiste? Iba a hacerlo, te lo juro. Fue todo tan rápido. Era el último permiso y... Ella también era amiga mía. Lo sabía. Me dijo que te escribiría. Oh, maravilloso. De puta madre. Y tú aquí sentadito. Pues sí, todo esto es muy romántico. Pero tenemos un jodido ladrón en esta compañía. ¿Por qué no cierras tu puta boquita? A ver. No paras de decirme que me calle, Daventry. No me das miedo. Bien, viene el coronel. Cuidado, Winter. ¡En pie! El coronel viene a la trinchera. Venga. Espabilad. Parecéis un montón de porcioseros. Abróchate esto. Dennis. Dennis, recoge toda esa mierda. Señor. Sí. Bien, basura. ¡Firmes! Sargento. Señor. Descanso, sargento. Permita a los hombres que comen. Señor. Anda, ya me fuego. ¿Tienes un cigarrillo? Sí, sí. Basta uno. Bien, Fai. ¿Dónde debo ponerme? Bueno, señor. Si quisiera ponerse allí. Oye, Ock, ¿tienes un pitillo? Fuma de los tuyos. Si pudiera levantar la rodilla sería magnífico. Perdón, ¿podría levantarse y moverse un poco? Gracias. ¿Podría dar un paso adelante, coronel? ¿Qué espera a que les diga? Ah, señor. Bien, aquí pone... El oficial de mayor graduación se dirigirá a los hombres en la vigilia de la batalla. La moral es alta. Puede decirles lo que quiera, señor. Algo que les anime, quizás. ¿Listo, Guffrey? A punto. Cuando quieras. Coronel. Los objetivos del batallón son las líneas enemigas frente al pueblo de Montauvin. Quisiera deciros... Perdón, señor. ¿Puede empezar otra vez? Me he golpeado la mano. ¿Puede volver a empezar, señor? No tengo que repetir lo mismo, ¿o no? No, señor. Puede empezar cuando quiera. Bien, hágame una seña, por favor. ¿Guffrey? Sí, cuando quieras. Cuando desee, coronel. Después del bombardeo que habéis visto, vais a poder vencer con la sola ayuda de un bastón. Y cuando lleguéis a Montauvin, todos los alemanes estarán muertos. Ni tan solo una rata habrá sobrevivido. ¿Debo seguir? Sí, por favor, señor. Bien, habremos tomado Montauvin a las once. Las cocinas de campaña nos seguirán y nos servirán una comida caliente. Os puedo asegurar que... que el éxito está garantizado. Se espera que las bajas no lleguen al 10%. De hecho, cuando lleguéis a la cima de la colina, podréis encender pipas, cigarrillos y marchar hasta Papón sin que encontréis un solo alemán. Los pulgares arriba. Fuera cascos. Una ovación. Gracias, mi coronel. Maravilloso. Pronto hará película, señor. Por encima de mi caráver. Gracias. Bueno, ¿hemos terminado? Una cosa más, señor. Toca inspección del hospital de campaña. Bien. ¿Nos vamos? Gracias, chicos. Buena suerte. Les aplastaremos, señor. Sí. Muy bien. Ay. Escuchad. Quiero que ganéis tantas medallas para el batallón como podáis. Ya le vale. No va a estar. Yo no estaré. Pero vosotros sí. ¿Firmes? Gracias, sargento. Señor. Sigan, sargento. Muy bien, muchachos. Daventry. Ven conmigo. Te la vas a cargar, colega. Vaya mirada. Ya fue el mirado. Yo vendremos a recoger los pedacitos. Te estoy observando, Daventry. No cometas ningún error más. Ninguno. No vuelvas a decir nada parecido nunca más. O te voy a joder. Te voy a joder vivo, Daventry. No, pero ¿qué pasó en realidad? Te voy a joder. Íbamos marchando por la colina, ¿vale? A unos... ...casi dos kilómetros del frente. ¿Verdad, trapo? Más o menos kilómetro y medio. Se podía ver el frente alemán. Íbamos caminando, charlando y de pronto... Van salidos de la nada, los chicos empezaron a gritar. Y a caer muertos. Virgen Santa. No se oía un puto ruido. Solo el silbido de las balas. Los chicos... gritaban y corrían. ¿Qué ocurría? Los alemanes. Colocaron una ametralladora en lo alto de la colina. Y buenas noches. A dos kilómetros, por eso no se oían los disparos. Qué cabrones. ¿Y qué hicisteis? Salimos corriendo como locos. Tuvimos suerte. Muchos murieron aquel día. Un montón de chicos. Fue la puta suerte. ¿Lo has dicho en serio? No me lo puedo creer. Fue de repente. Ya lo he dicho. Vamos, George. Fue de hoy para mañana. Estábamos allí. Yo tenía que regresar. Quedaba poco permiso y nos decidimos. La mitad de su familia aún no lo sabe. Bueno, me lo podías haber dicho. Soy tu mejor amigo. Soltarlo así de golpe. ¿Cómo crees que me siento? Cuando hayas acabado, Oak. A por el rancho. Ambrose, Rookwood y Connock. Venga, miraros. Eh, Charlie. ¿Por qué le llamas trapo? Porque es más bien andrajoso. ¿Sabes por qué le llamo Charlie? No, ¿por qué? Porque se llama Charlie. Estoy muy mosca contigo, ¿sabes? Muy mosqueado. Vamos, George. Salimos durante un año. ¿Quieres decir que te debe dos mil libras de jugar a cartas? ¿Aquel juego estúpido? Es lo que he ganado. Y honradamente. Al doble o nada cuando regresemos, ¿vale? Cuando termine la guerra me habré hecho rico. Ya verás. ¿Me enseñarás a jugar? Ponerlo ahí arriba. Ponerlo ahí arriba. He tenido un bonito sueño. Estaba en Southport. En el paseo. Con una chica encantadora. ¡Bájalo más! Daventry. ¿Crees que... No es más que una idea. ¿Qué es posible conocer a alguien por primera vez? Y no sé cómo decirlo. Se digan dos o tres frases. Bueno, nada importante. Pero que exista algo específico. Especial entre los dos. No sé. Algo. Una pregunta fascinante. No haces más que farfullar tonterías. ¡Sácalo ya! Una vez conocí a alguien, ¿vale? No dije más que cuatro palabras, pero... Noté que había algo especial entre nosotros. Bueno. Ese fenómeno, Billy. Es amor a primera vista. Sí, ya lo sé. Pero creo que lo sentimos los dos. Oh. O sea que lo de la chica fue mutuo. No. No. Solo digo... Que ella sintió lo mismo. Y... ¿Qué se dijo en aquel encuentro fortuito? Me acuerdo muy bien. Yo le dije... Le dije... Señorita, ¿podría darme una postal de un chelín? Bien. Y entonces, Julieta, ¿qué te contestó? No. Se llamaba María. María Corrigan. Dijo... Creo que lo recuerdo... ¿Qué ha sido eso? Ha sonado para ti. ¿Están respondiendo al fuego? Eso no estaba permitido. McBarlane. Baja a la retaguardia del batallón. Mete prisa a los del rancho. Ayúdales. Sargento. Billy. Continuaremos hablando después. Gracias. Venga, espabila. Y tú, ve a relevar a Digby. No asoméis tanto la cabeza. Hola, Billy. Hola. No asoméis tanto la cabeza. ¿Poggy? ¿Poggy? ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Dónde coño has estado, McFarlane? ¡Revóntate! ¿Qué te pasa? Venga, ¿qué te pasa? Venga, sácalo ya, McFarlane. ¿Qué te pasa, hombre? ¡Joder! Vamos, Billy. Billy. Billy, ¿qué te pasa? Ya se encuentra bien. Un poco trastornado. Sí, me lo imagino. Mal asunto. Mala suerte. Al fin y al cabo, todo depende de la suerte. ¿Cómo? Pues eso. Los escogí para que fueran a buscar el rancho. Podrían haber sido otros. Unos tuvieron suerte. Otros no. Me parece algo brutal. No tiene sentido. ¿Quién tiene autoridad sobre mi buena suerte? ¿O la suya? ¿O la nuestra? Supongo que usted nunca pensó que acabaría aquí. No. Más bien esperaba cultivar algodón en Sudáfrica, la verdad. Esto es lo que hay. ¿Y usted qué? No tiene nada que ver. Soy un soldado profesional. Ya veo. ¿Está usted bien? Bien, bien, bien. ¿Le gusta pescar? No me disgusta. Yo lo extraño. Mi familia tiene un sitio en Escocia y pesqué mucho allí. Me hace falta. Nunca he estado en Escocia. Dicen que es muy bonito. Sí. ¿Está casado, sargento? Sí, lo estoy. ¿Hijos? Dos niñas y un niño. Excelente. Magnífica familia. Las niñas preciosas. Es usted afortunado, sargento. ¿Puedo hacer algo más por usted? Perdón. Los alemanes han cavado una trinchera enfrente. Quizá solo sea un puesto de escucha. El capitán nos ha pedido que enviemos una patrulla para investigar. Comprobar la alambrada. Si está ocupada, recuperarla. Lo normal. ¿Una patrulla? ¿Cuántos hombres? Algunos. Los que queramos. Los que se presenten voluntarios. Pero es algo que tenemos que hacer esta noche. Antes del ataque. ¿Qué? Bueno. Esto es algo que te habrá hecho antes. Muchas veces. Bajen las luces. Bajen las luces. Bajen. Es votre madre. Billy ¿Qué? ¿Estás bien? Sí Pobre estrapo y Charlie Tuvimos mucha suerte ¿Un impacto directo? Estaban Destrozados De trapo y Charlie no ha quedado nada ¿Has visto? ¿Has visto a Ogi? Estaba tumbado de costado Me molesta Que no hayamos arreglado las cosas ¿Tu futuro matrimonio? Sé a qué te refieres, Davendry Seguro, claro ¿Te crees gracioso? ¿O inteligente? Al contrario Pues no tiene ni puta gracia O Ogi ha muerto ¿Tú estás vivo? Sí Pero por cuánto tiempo McFarlane Ven aquí Hijo puta sarcástico Está muy pagado de sí mismo Pobre George Ahora tendré que matar a más alemanes ¿Estás bien? Sí Sí, sargento Tu hermano está en un hospital En Etaples Hablará un poco raro el resto de su vida Pero está bien Pronto volverá a casa Gracias, sargento Buenas noticias Recoge sus cosas Arregla su petate Beckwith Ven conmigo Billy ¿Estaban hechos picadillo? ¿A trocitos? No quiero hablar más de eso Déjame en paz No quiero hablar más de eso ¿Está bien así, sargento? Negro como el carbón Beckwith Dale tus granadas Cuando veas que tiro las mías Tú tira las tuyas Sí, sargento Y si esto se rompe Vuelve a casa Si no quieres quedarte conmigo para siempre Bien, señor Salimos Bien, pues Buena suerte Gracias Que tenga buena suerte Señor Bueno Necesitamos una contraseña para volver ¿Qué le parece Shakespeare? Víctor Ludorum Oficina de correos Será oficina de correos Cabo Una bengala cada 15 minutos ¿Está claro? Sargento Cigarrillo Gracias, sargento Bueno, Beckwith Vamos a arreglar esto Cada 15 minutos Puede evitarlo ¿No puede? Sí ¿Por qué no puede? Porque lo criaron así Ah, claro No No puedo ver nada ¿Pero qué coño es eso? ¿Y ahora qué pasa? Es inglés Sí, es inglés Dios ¿Y si son Beckwith y Winter? Dios mío Joder Espero que estén bien Solo quedan dos Oficina de correos Oficina de correos Oficina de correos Oficina de correos Sí, aquí, por aquí Han vuelto Llama a Hardcore Wallis Oficina de correos Nos traemos una sorpresa, chicos Métete ahí ¡Nain! 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 ¡Cállate! ¿Qué ha hecho ahí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Nain! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles, coño! Que alguien le vigile Vuelvo enseguida Venga Quiero a alguien Armado con él ¡Nain! ¡Vita! Estaba corriendo arriba y abajo Después de que Winter tirara las bombas No sabía dónde coño iba Se nos echó encima Toma ¿Y el ruido qué? Estaba gritando No podía oír una puta mierda Estaba como sordo por las bombas Puede que fuera uno de los alemanes de la trinchera Fue Winter el que tiró las bombas Yo no podía oír después de las explosiones Lo más raro fue Fue que al acercarnos a sus líneas Podíamos oír cómo cantaban En sus guaridas bajo tierra ¿Cantaban? Sí, claro Para mantener su moral Deben estar jodidos ¿Cantaban? ¿Y la alambrada? Todavía queda un montón de alambrada Después del bombardeo, Dios, ¿qué pasa? Serán horrorosas aquellas trincheras Sí, fíjate en qué estado está este Temblando como un conejito Como una rata Dios mío Es de locos ¿Qué? Será un desastre Están allí sentados Nos están esperando Eh, eh Te estoy hablando ¿Estabais Cantando? ¿Cantabais? Camarra ¿Sí? ¿Sí? ¡Le mataré! ¡Mataré! ¡Mañana no cantaréis! ¡Os vais a enterar de quiénes somos! ¡Te juro, alemán de mierda! ¡Os ganaremos! ¿Pero qué pasa con vosotros? ¡Deberíamos pegarle un tiro! ¡Es un maldito alemán! Déjalo estar ya Vale, vale Toma un cigarro No te preocupes por él Solo es un poco cabrón Toma, tengo más Ya está Es inglés El mejor del mundo Vasis Dainame Simmerman Dieta Simmerman Dieta Mi nombre es Colin Venga ya Cálmate Daventry Estoy confraternizando Un crimen terrible ¿Verdad? Beckwith Él está de suerte colega Somos nosotros Los idiotas Espera Y verás ¿Qué ha pasado? Vete a saber Es un tipo raro Joder Viene Winter Beckwith Vamos a llevarle abajo Vamos Arriba Vamos Vamos Goodbye Danke Que tengas suerte Cállate Cállate Joder Cállate 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 ¡Gracias! ¡Billy! ¿Sargento? ¿Qué haces? Voy a la letrina, sargento. Prueba a dormir algo, ¿eh? Lo intento. Pero no puedo. El coco... No puedo dejar de pensar. Sí. Sí. Sí, ¿a qué te refieres? ¿Quieres mermelada? La ha hecho mi mujer. Me la quería terminar, pero hay demasiada. Fresas de mi propio huerto. Está deliciosa. No, gracias, sargento. Se lo agradezco igual. Toma, come. La mermelada de mi mujer es la mejor del mundo. Con fresas enteras. Sírvete. Yo estoy lleno. No me gustan, sargento. No seas burro. A todo el mundo le gustan las fresas. No, a mí no. Las... ...pepitas se te meten entre los dientes. Vete. 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 Cajuato. Vete. No, no. No, no. No, no. Venga, tranquilos. ¿Qué coños pasa? ¿Qué coños pasa? Estaba robando en el petate de Eddie. Muy bien, muy bien. Escuchad, escuchadme, ¿vale? La tiene su hermano. Tiene mi foto ahí dentro, os lo aseguro. Muy bien. Busca cuanto quieras. Pero no me pidas perdón. Pídeselo a Eddie. Jodido, te voy a matar. Venga, lárgate, sí, vete. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Solo estaba mirando. Nada más, chicos. No hacía nada malo. ¿Vale? ¿Vale? Eres idiota, Ed. Jodido, estúpido. ¿Qué? Muy bien, iros todos a la puta mierda. No os necesito para nada. Sal de en medio, joder. ¿Y tú qué coño miras? 1 de julio de 1916. 1 de julio de 1916. Buenos días, chicos. Estad alerta. Despierta, Beckwith. Levántate y anda. Sargento. Davantree, alerta. Venga. Muévete. Sí, sargento. ¿Dónde está? Ha ido a retaguardia. A recibir las órdenes. Asegúrate de que sale Bon, por favor. Sargento, voy a ir con los demás. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que al teniente Hart le gustaría. ¿Pero ya se lo has dicho? No, será una sorpresa. Le haré un té en el frente alemán. Bien, bien. Parece que vamos a tener un buen día. Bueno, claro, en otras circunstancias. Compañía B, a formar. 7.30. ¿A las 7.30? ¿A plena luz del día? Tiene que ver con el horario del bombardeo, igual que en los últimos seis días. ¿Quiere retirar toda esa comida, por favor? Sí, señor. Enseguida, señor. Creo que no tengo apetito. Sí, claro, no se puede ir con la barriga llena en un día así. No. Yo nunca como nada. Muy inteligente. Ah, hay algo más. Ha habido un cambio, un cambio de orden. En realidad es un cambio de posición. Parece que dos compañías se han extraviado esta noche. Se han perdido por las trincheras. Es ridículo. O sea que falta gente y... El pelotón deberá salir con el resto de la compañía. Primera oleada. No está bien. Con estos chavales, ¿no? No hay nada. Nada que hacer. Ha habido un cambio en la orden. Y los hombres tendrán que... Los hombres tendrán que... Sí, allí hay otra cosita. El capitán Furnival ha dado a cada pelotón... Un balón de fútbol. El que meta el balón en líneas enemigas... Ganará un barril de cerveza. El capitán Furnival dice que será bueno para la moral... Que haya un poco de diversión. Brillante idea. Estaremos a punto a las siete, entonces. Ahora necesitaremos el ron, señor. Por supuesto. Ocúpese de ello, sargento. ¿Qué coño? ¿Qué cojones pasa? ¿De dónde ha venido eso? Dios mío. Dios. Joder. Ha sido... Ha sido un accidente, sargento. Estaba... Estaba... Apoyando mi arma contra la pared... Y se cayó. Ha sido un accidente, sargento. Eres hombre muerto ahora, Corvalis. No puedo creer lo que ha hecho. Todos son iguales. Tienen mucha boquilla hasta que les toca a ellos. ¿Le hará un consejo de guerra? Directo al pelotón de fusilamiento se hace así. ¿Crees que sabía algo? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Quieres que te diga por qué? Porque no es un héroe de sangre roja como tú y yo. Del. Saca las raciones de ron de la despensa. Bon te dirá dónde está. ¿Ahora mismo, sargento? Cabo, te quiero aquí dentro de 15 minutos. ¡Rápido! Benwith. Tengo un regalito para ti. Conwell se la va a cargar. Sí. Creo que el sargento está muy cabreado por él. Normal. La verdad es que lo estamos pasando bastante mal. Sí. No se merece otra cosa. Ese tío era capaz de todo. Estaba completamente loco. Y además quería irse de aquí. Pero disparas a sí mismo. Sí. Es cierto. Es duro, pero así son las cosas aquí en las trincheras. ¿Tienes un cigarrillo? Sí. Bien. ¿Tienes fuego? A ver, espera. Lo que haría por comerme un buen trozo de carne caliente. ¡Eh, Philly! Ganaremos el barril de cerveza. ¡Tiene la pelota! ¡Esos muestras de cañones! ¡Muestros cañones! Joder, ¿qué es eso? ¿Dónde crees que vas, amigo? Tengo que pasar, colega. Me lo ha pedido el general. Hay todo un batallón entre esto y aquello. ¿Qué mierda pasa? ¡Atrás, atrás! ¡Haced paso! ¡Apartado! ¡Cuidado con la espalda! Sal de en medio, sal de en medio Pasa una camilla Cuidado con la espalda Venga, moveos, moveos Pasa un herido Mierda Pasa un herido El cerrón está de puta madre Pasa un herido Pasa un herido Pasa un herido Pasa un herido Sergento Sergento Sergento, sergento Ven con nosotros ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Te has bebido el ron? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? No hay ron Se han perdido las raciones Podemos usar su whisky, señor ¿Para qué dice usted? Desde luego que no Por el copón bendito Estos hombres no pueden salir sin ron Deles un traguito de whisky Les dará coraje No andarán ni cinco metros sin un trago Permiso para usar su whisky Permiso para usar su whisky, señor Le diré a Bond que venga a buscarlo No De ninguna manera Permiso denegado He dicho que no Usted sabe que va bien Ofrézcaselo Le advierto Con sus mejores deseos Le advierto Le seguirán a cualquier parte Al infierno, ida y vuelta En otra ocasión Le habría arrestado Y acusado Sargento ¿Qué? Usted ya ha atacado antes, ¿verdad? Sí ¿Y cómo es? No debes pensar Concéntrate en tu trabajo No, quiero decir Sí, da miedo Sí, lo da Pero no hay tiempo de estar asustado Es Demasiado extraño Cuando sales afuera Estás en otro mundo Es un lugar donde nada Con los mejores deseos del teniente Gracias, señor Con los mejores deseos del teniente Gracias 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 Con los mejores deseos del teniente Dios santo ¿Usted no bebe ni en un día como hoy? No Gracias, señor Se ha terminado, señor Bien ¿Puedes volver a la retaguardia? No Voy con usted, señor Si no, ¿cómo lo haría para tomar su té, señor? Vale Vale Bien, bien Gracias ¡Vamos, vamos! ¡Oleos! Cuidado con la espalda ¡Cuidado! ¡Paso con una escala! ¡Cuidado con una escala! ¡Cuidado con una escala! ¡Payonesas! 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 Horas Horas Me encuentro jodidamente mal Horas Horas No puedo hacerlo Horas Vas a ir conmigo Puedo salir ¡Vamos! No puedo Puta me sirve ¡Venga ya! Aunque hubiera de ir por los valles Sombríos de la muerte Ningún mal temería Pues conmigo estás tú Mucha suerte Mucha suerte amigo Tu pastor y tu callado me confortan Enfrente al opresor Me aderezas tú un banquete Con aceite me unges la cabeza Y mi copa rebosa Solo bien y favor me van siguiendo Todos los días de mi vida Primero subo yo y tú detrás de mi McFarlane Sí, sargento ¿Estás bien? Sí Sí, me siento bien Bueno, estoy a punto Bien y a punto Así me gusta Que no se mueva nadie ¿Esa es tu novia? Sí Se llama María Trabaja en Correos ¿Qué hacemos ahora, sargento? Esperamos Sargento ¿Qué? Hay algo que me preocupa ¿Y si? ¿Y si nos pasará algo? Si me pasará a mí Incluso podría Tengo que decirle No dejo de pensar Me preocupa Tirarás adelante No te preocupes Siempre acierto Sé que tipo de gente se salva ¿Y tú? ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Venga, amigo! ¡Dísalo! ¡Arriba! ¡A mi bañero! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ir saliendo! ¡Venga! ¡Salí! ¡Fuera! ¡Fuera, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salir! ¡Tienes miedo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga, Billy, por todos los ciudadanos! ¡Sube aquí, McFarlane! ¡No te pegas un tiro! ¡Sube aquí ahora mismo! ¡No te pegas! 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 ¡ El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte durante las dos primeras horas del ataque. Todavía es el día de la masacre más sanguinaria en la historia del ejército británico. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.